Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luz en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Cuando este cielo nos me va a saltar, hoy dices tú mi tesoro, basta con mirar, tú y yo soy, tú y yo soy.